Progreso se encuentra listo para sus próximos concurridos paseos carnavalescos El comité del carnaval 2023 invita a la ciudadanía a disfrutar de los eventos programados de esta semana de los que destacan los paseos infantiles de la fantasía y el dominical en el último contará con la presencia de la conductora de televisión Galilea Montijo y la presentación del grupo norteño banda calibre 50 A partir del 16 de febrero la fiesta del rey Momo se intensificará pues el comité de carnaval de progreso 2023 presentará las plataformas que llevarán a los soberanos electos por las principales calles de la ciudad para avivar este carnaval así lo indicó el alcalde Julián Zacarías Juli Dicha presentación se llevará a cabo a las 6 de la tarde en los bajos de Palacio Municipal en donde lugareños y visitantes conocerán los carros alegóricos que trasladarán a los soberanos encabezados por Amariani Guadalupe, Ricalde No, Amariani I y Juan Yair Chávez Duarte Yair I en los tradicionales paseos El viernes 17 de febrero decenas de niños participarán en la tradición paseo infantil en el cual iniciará a las 3 de la tarde en el Parque de las Madres estarán prescindidos por los reyes infantiles Sofía Areli Tamayo Ortiz y José Fabián Galás Martínez así como por los reyes especiales María José Flota Trigoyen y José Agustín Moreno Santana en este mismo día pero a las 8 de la noche en los bajos del Palacio Municipal se lleva a cabo el paseo Corzo en donde también veremos al gobernador de los carnetolengos Carlos Wilberto Carrillo así como los reyes de la tercera edad Guadalupe Concepción Hernández Chi Demetrio Alberto Hernández Chi así como la reina de la diversidad Alejandra Ay Mariani Pérez Quijano ya para el sábado 18 en Nicole Levil se tienen programados dos eventos el primero en el paseo de fantasía el cual iniciará a las 7 de la noche en el malecón tradicional y a las 8 en la Casa de la Cultura y el concurso de comparsas en tanto que el domingo 19 de febrero afamado paseo dominical en los malecones de progreso a partir del mediodía para este famoso y esperado derrotero se contará con la presencia de la actriz y conductora Galilea Montijo y la mezcla musical de la ex integrante de Axe Bahía la DJ María Carbao para cerrar el día con la presentación estará del grupo norteño Banda Calibre 50 a las 8 de la noche al final del malecón tradicional en este contexto Zacarías Curi resaltó el carnaval de Yucatán está en progreso y estamos orgullosos de hacer de esta máxima fiesta un evento 100% familiar y responsable con el medio ambiente concluyó el edil y y a y a a a a CC por Antarctica Films Argentina